Los soldados y otros dos pasajeros resultaron lesionados después de que un helicóptero militar en el que viajaban cayera en una zona boscosa. Según reportes de las autoridades, el incidente sucedió en el condado Douglas, donde los soldados se encontraban realizando un entrenamiento. Aún no se han revelado las identidades de las víctimas. La causa del accidente está bajo investigación.